Lo que hoy os traigo es la crónica del encuentro blogger que realizó la editorial Destino en Madrid. Hola lectores, bienvenidos a este vídeo. Yo soy Tina Yal y como os he dicho al principio, lo que hoy os traigo es la crónica del encuentro blogger que realizó la editorial Destino el martes 15 de septiembre en Madrid. He decidido hacer un vídeo muy cortito con música y con las imágenes que fui grabando en el evento en el que se muestra un poquito de lo que nos habló en ese encuentro. Así que, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, deditos arriba. Y no os olvidéis de suscribiros al canal si os gustan mis vídeos para no perderos ninguno de ellos. Con esto me despido y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo.